Música Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, aunque tomando medidas La negra quiere tumbar, quiere tumbar, quiere tumbar Y no camina de lado, no camina de lado La negra quiere tumbar, ay tumbar Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado Tiene tumbado, tiene tumbado Tiene derechita y no camina de lado Tiene tumbado, tiene tumbado Música Ríe, llora, de a cada cual le llega su hora Le llega, le llega y ríe, llora, vive tu vida Y goza la toda Sube la mano, la pichurita Uno, dos, tres, tres Y ya tú sabes Uno, dos, tres, azúcar Ay, no hay que llorar Y la vida es un carnaval Y en los sueños vivir cantando Ay, no hay que llorar Y en la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Se va encantando